Música Bueno, comprobando que estamos volando cerca de 8.000 metros Voy a tratar de, sin molestar a la pasajera de al lado, me deja filmar la planicie De lo que yo creo y cada día considero más imposible esfera que estamos viviendo Así que sin molestarla Disculpe que la moleste No, está bien, está tranquilo ¿Puedo filmar? Gracias, eh Lindo de ver el horizonte Sí, realmente se ve todo muy plano Y cada día lo confirmo más 8.000 metros aproximadamente de altura Horizonte plano ¿Me deja que le haga una preguntita? Sí ¿Usted realmente cree que estamos viviendo en una esfera? ¿Y sí? ¿Por qué no? Y yo le hago otra preguntita ¿Usted cuando subió A medida que fue subiendo ¿Vio que su horizonte siempre estaba a la misma altura de sus ojos? ¿Cómo es eso? ¿El horizonte? ¿Usted lo ve a la altura de sus ojos de forma plana? Ah, sí ¿Usted no creería que si vive en una esfera tendría que haber caído mínimamente por curvatura? Ah, bueno, nunca lo pensé a eso Bueno, nosotros estamos en un grupo que se llama Nivel Plano Y creemos y consideramos que la Tierra está plana y estática Solamente para hacer conciencia le hago ese comentario Porque parece que fuimos engañados Es algo un poco difícil de creer así, medio de sorpresa, ¿no? Le pediría que si usted quiere puede participar Pone en YouTube NUR para todos Y va a haber mucha información sobre esto que estoy contando Bueno, bueno, voy a leer porque la verdad me parece un poco raro Pero, bueno, habrá que leer Estamos tratando de despertar conciencia Simplemente eso Bueno, no sé si me habrás despertado la conciencia Pero la curiosidad seguro Gracias y disculpe